Bueno, literalmente ya vamos, faltamos a dos minutos de llegar aquí al volcán, aquí para que miren. ¡Qué hermosura aquí! Es más, ya hemos llegado, yo creo, ¿cierto? Sí. Hemos llegado. Les voy mostrando de una vez desde el principio. Bienvenidos, Balcómeca, al inglés, a la reserva geobotánica Pululaua. Ese cielo tan bonito que se ve, díganme ustedes si esto no se ve hermoso. Pululaua significa nube de agua, o en el idioma originario, que es el idioma safiki, significa brujo que causa gran dolor. ¿Brujo que causa gran dolor? Sí. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un volcán. Un volcán tiene una base, un cono y el cráter de lo alto. Cuando nosotros hablamos de erupciones, que son erupciones eructivas, hacia afuera, hacia arriba. Hay volcanes que tienen fisuras volcánicas, o fisuras eructivas, que es hacia la parte lateral del volcán. Al momento de que los fuegos piroclásticos no salen por el cono, sino por la parte lateral. ¿Qué pasa con el cono? Se daña. Colapsa. ¿Qué cae? Colapsa, se va hacia adentro y se vuelve una grantera. ¿Y esto qué es? Sí, se ven unas montañas que están en el alrededor, que son parte de lo que últimamente era el cono. Entonces, actualmente estamos por aquí y el cono está cerca. Eso significa que estamos en la boca de aquí. ¿Estamos? No, pues qué chingas, gracias. Estamos en aproximadamente 350 clases de orquídeas distintas. Sí, 350 clases de orquídeas. ¿Por qué creen que hay tantas? Porque estamos en un intermedio de la serie costa. Entonces, mientras más nos adentramos al volcán, vamos a disfrutar de una diferente... Bueno, ahorita estamos en la Reserva Geobotánica Pululagua. Estamos en la caldera del volcán Pululagua. Este es el único volcán que el segundo habita del mundo. El único en donde las personas viven y cultivan dentro de la caldera volcán. Dentro de la boca del volcán. Es por eso que dicen que los ecuatorianos somos locos. Vivimos rodeados de grandes dragones y no tenemos miedo. Nos alegramos con la música triste. Somos ricos y vivimos como pobres. Yo lo único que puedo decir es lo siguiente. Yo no entiendo el ecuatoriano, mi gente. ¿Cómo es posible que... Pero, amigo, disculpenme que le diga... Nosotros somos pobres pero ricos en la misericordia de Dios. Amén, amén. Gracias a Dios. Él hizo el cielo y la tierra y todas estas montañas. Amén, amén. Ningún hombre puede hacer eso. Amén, así es. Y que Dios los cuide, los guarde. Bendiciones. Y les provee. Muchísimas bendiciones. Como le iba diciendo, no entiendo el ecuatoriano de verdad. ¿Cómo es posible que no conozcan estos hermosos lugares? Mire, por ejemplo, estos viven y habitan acá. Tal vez no vengan a vivir. Pero sí vengan a conocer un bonito lugar como dice. Se lo dice un colombiano, un niño en Ecuador que está disfrutando y viajando. Así que, ¿qué espera? Gracias. Gracias.